Y ya lo felicitamos a Mariano. Felicitaciones por este uno, este estreno en las TC Pickup. Bueno, muchas gracias Mariano, para vos, para todos los campeones. Agradecido a todo el equipo, a todo Toyota Gazoo Racing, a Daniel Herrero, a todo el equipo de Marco Jaco, a Roddy Aguda en los motores, a todas mis publicidades, a mi familia que tuve la oportunidad de traer a los nenes a conocer lo que es este esquema de carrera. Así que bueno, feliz. Una clasificación muy difícil por la visibilidad, por las cuestiones climáticas, parecía que era para seco, 20 minutos antes para lluvia. Así que bueno, optimista en poder funcionar bien. Una camioneta que arrancamos en el día de ayer con algunos vicios, por supuesto, de camioneta nueva. Rápidamente todo el equipo, Christian Killing y todos los chicos del equipo pudieron trabajar rápidamente para devolverme un buen medio que me permita estar seguro. Con tu experiencia hoy me habías dicho, no lo demostraban las posiciones, pero quedé muy conforme con el rendimiento de la camioneta con lluvia en el entrenamiento. Te lo demostraste ahora. Sí, así es, así es. No había podido cerrar y bueno, había que hacer la clasificación como había que hacerla, ¿no? De menor a mayor. Me permitió también Andy Jaco en la última vuelta darme el lugar por la visibilidad, que eso no es menor y bueno, pude hacer una gran vuelta. Qué lindo intercambio de pole position transitoria que tuvieron con Juan Pigianini. No se iba a entregar así nomás el campeón, pero apareció Warner en ese intento final. Sí, sí, la verdad que sí. Juan Pigianini siempre está y bueno, sabemos que es hoy el gran candidato y el que lo viene demostrando los últimos años, ¿no? Así que bueno, le vamos a plantear pelea, ¿no? Qué lindo primer paso para este proyecto que está haciendo el primer recorrido inicial. Sí, 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 la verdad que sí. Bueno, por supuesto que las condiciones ayudaron a eso. En el caso mío me toca moldar más a la camioneta, al estilo de manejo, un poco al trabajo del equipo, así que bueno, ya es un buen primer paso. Felicitaciones, Mariano, gracias. Gracias a ustedes.